Desde André Carrillo y Edison Flores, el 80% de los asistentes lucían la camiseta con los colores del Perú. Y cómo olvidar la concentración de los compatriotas en Argentina. Nos vamos al aeropuerto a recibir a la selección peruana como se ve, nos hará. El recibimiento de los jugadores fue tan impresionante que la prensa se sorprendió por la multidimaria llegada de los peruanos. Mirá lo que es esto, mirá Sebastián lo que es esto. Es una verdadera fiesta lo que está viviendo la gente peruana que vive en nuestro país, que vive en la Argentina. Te digo que me tocó todo tipo, como la que veo hoy, no recuerdo, te digo Sebastián, haber venido a buscar la selección argentina alguna vez, pero lo de hoy de Perú es algo increíble. Era un partido difícil para el Perú, en un país donde no se ganaba como visitante, pero el aliento por la blanquirroja retumbó la bombonera. Lograr la ansiada clasificación movilizó a miles de peruanos en todo el mundo, que motivados por ver al Perú en la topa del mundo, iniciaron una caravana sin precedentes. No duda que en la riva Perú se escuchará con fuerza en Rusia. Perú en todas partes. Perú en todas partes. Perú en todas partes.